La familia indígena que habría traficado con su hija a cambio de una atarraya. En mayo de 2017, en Cumaribo, Bichada, cuatro adultos se habrían puesto de acuerdo para intercambiar a una niña de 12 años. La niña pertenece a la etnia Sikwani de la comunidad La Morenita, en jurisdicción de ese municipio. Los presuntos implicados serían tres familiares de la víctima, el papá de 50 años, la mamá y la tía. El otro implicado sería un hombre de 66 años, a quienes los indígenas denominan como colono por ser foráneo. La investigación permitió establecer que los padres de la víctima habrían entregado a su hija de 12 años de edad para la época de los hechos a ese colono. El hombre, a cambio, les dio a los padres una atarraya, una hamaca, un chinchorro y otros objetos. La entrega de la menor habría sido realizada por la tía. El material de prueba recaudado permitió establecer que, tras recibir a la menor, el colono convivió con ella por un año. Durante ese tiempo habría abusado sexualmente de ella. La captura de los tres familiares de la víctima ocurrió cuando los implicados salieron de la comunidad indígena. Por solicitud de la fiscalía, el juez decidió enviar a establecimiento carcelario a los padres de la menor y al colono. La tía recibió detención domiciliaria por encontrarse en último periodo de gestación. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la víctima fue puesta bajo el cuidado del ICBF en Puerto Carreño, Bichada.